hola cachorretes youtube como están espero que estén muy pero muy bien y bueno acá tengo un otro vídeo de clan royal y tengo 2200 copas tengo un nuevo mazo tengo tres nuevos mazos que me gustan este es el tercero el segundo y el primero con este llegar a 2299 copas y si no me creen mira ahí está maldita sea bueno ahora vamos a tratar de subir con este mazo que no sé ahora tengo el gol en el nivel 2 porque me tocó en un cofre de corona y me tocó creo que era un bebé dragón en un cofre de plata vamos a por todas ok ahi vete va rápido que lo pase este wey bueno pongamos un recolector que haga daño el mini peca para eso tengo el ejército de esqueleto y también es para el príncipe así que bueno ahí tengo descarga anti anti torre infierno y de dragón infernal eso no me gusta mago y vamos a tirar a la valquiria cuando pueda tiro a la valquiria o sea ahora bien gastó la bola de fuego ahí aunque también no viene porque llave maten a esos esbirros él ya me va a tirar a la torre así que otro recolector ahí no sé para qué ahí pero bueno porque me tira a la torre y va a ir cualquier tropa ahí ejército excreto ay no te odio wey odio bueno mira me gusta guau 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 bueno ya ya dijo y tontear igual y tocó la torre o sea fue como re what the fuck vamos por acá a ver yo y whatsapp no me estoy dando cuenta tiramos a la valquiria en tres ya la valquiria bueno no me importa esto dale dale no maldito bueno hay que apurarnos porque si no si no no vamos a poder porque tiramos a furia wey golem golem apresúrate que marica no me va a ganar no me ganó no 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 ay casi le tira vamos a jugar ahora con el mazo dos bueno a todos guau bueno fui a partir más rápida ¿Ya está? Bueno, está la playa. Es que Franco estaba jugando a mi playa. Ahora estoy con el mazo de la baraja número 2. Ay, no, qué mal. Veneno ahí. Uy, tío. Qué nivel más alto. Bueno, la borde de birra a nivel 2. ¡No! ¿En serio? Estaba jugando al blanco 2. Ay, no sé qué hago con mi vida. Está bien, bien. Vení, peca. ¡Anchame! 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 Escarapón. ¡Ay, ese esqueleto! ¡Odio! Me testigo de la vida. ¿Vos tenés golem en el brazo? No. En el anterior sí, pero perdés. Sí. Chicos, yo soy arena 5. Si quieren, déjenme envasos en los comentarios. Para arena 5. No, pues arena no le leíste. No sé si le conté de que me quedé una sola copa de subir arena 8. Después se le ve. Ay, creo que ahí me va a tirar la... ¿Por qué me tira el venido? Me va a tirar la barquilla esa. Ve que te he dicho. ¿Qué te...? ¡Eh, claro qué! Claro que... No, no te preocupes. ¡Qué chas claro! No, yo soy claro, yo soy personal. Perdón. ¿Personal? No, era bien. Sí, claro. Escarapón. No, 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 no. Ah, chame. Chame, chame. No, infame. Ahí está, ahora sí. Tres coronas, yo digo tres coronas. Porque tiene la borde de brillo a nivel 10. A nivel 10. Y a nivel 8. Es malísimo el 10. Mirá, ve. O sea, ¿eso es bueno o es malo? Malísimo, mirá. O sea, lo tiene a muy mal nivel. A muy buen nivel. Yo tengo la borde de brillo a nivel 8. Ahí ya está. O sea, la bruja. No, 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 no. Ya la bruja, ya, ya. Y ahora hay que tirar un venenito. Hola. Ah, madre mía. A ver, descansa. Chao. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. No olviden darle al like y suscribirse para más. Y déjenme un mazo para Arena 5. A Franco, déjenle en los comentarios un mazo para Arena 5. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Y bueno, a ver, espero que cuándo es copa. Tomirlo haciendo mucho. Ah, pero así le ve lo de la arena. Ahí está. No, no, no. Ha pedido cuando te amo. Y ya está por subir. Y para subir. Pero no, tengo 2.208 horas. Bueno, espero que les haya gustado este video. No olviden darle al like y suscribirse para más. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Y denle el mazo, los comentarios, Franco, para Arena 5. Sí, quería algo gordísimo para mi canal. Enseñar algo. ¿Gorgos? Gordo, no sé. Bueno, chao. 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 Chao.